El coordinador de SECOED, Jorge Monteiro, actualizó los datos de COVID-19 en el departamento a la fecha de hoy. Casos activos hasta el momento son 449 casos y 694 personas están en cuarentena. Agregó que continúa dialogando con organizadores de fiestas y eventos del departamento para establecer ¿cuáles serían las medidas a adoptar para que las mismas se habiliten? Hoy estamos en el orden de los 449 casos positivos, de ellos 182 Artía, 244 Villa Unión, 14 Tomás Gomensoro y 9 Baltasar Brum. Tenemos un total de 132 personas fallecidas en todo el departamento. ¿En las últimas horas cuántos casos se registraron en el departamento? 44. ¿Total de personas en cuarentena? Estamos en los 694 cuarentenados. Viene bajando, ¿no? Sí, viene bajando tanto el tema de los cuarentenados como los internados en CTI que se mantienen en el orden de los 4, 5. En la ciudad viene bajando, pero en algunos pueblos también todavía se mantiene el número de casos, ¿no? Sí, sabemos que 244 para lo que es la población de CTI es mucho, ¿no? Entonces, bueno, para Artigas mismo 182 sigue siendo mucho todavía. Estamos lejos todavía de llegar a un nivel razonable y aceptable. ¿Ocupación de camas en CTI, Jorge? Estamos en los 5 camas ocupadas. En las últimas horas se dieron dos fallecimientos, ¿no? Sí, hubo dos fallecimientos. Allá hacía más de dos semanas creo que no se daba dos fallecidos en el mismo día. ¿Cómo está Cuaraí el número de casos? Cuaraí tenemos 53 casos positivos y 60 fallecidos. ¿Con relación a vacunación, cómo viene el porcentaje? Bueno, en lo que es la primera dosis ya estamos en lo que es el 85%, que ya estamos prácticamente casi entrando en una meseta porque ahí ya hace días que estamos en ese orden. Pero sí, la segunda dosis ya estamos en el 59%, casi 60. Hablando de protocolos y medidas establecidos por el gobierno para lo que es fiestas y eventos, bueno, salió un protocolo en la jornada de ayer, ¿no? He visto protocolos circulando en las redes. Oficialmente todavía no tengo nada. Una vez que tengamos el protocolo oficial, lo vamos a estar comunicándonos con los rubros o el ramo en que lo afecta. ¿Continúa igual la comunicación con los organizadores de fiesta? ¿Mantienen contacto con SECOED para establecer diferentes medidas para volver a las actividades? Sí, hasta ayer mismo estuvimos hablando por WhatsApp con delegados. Y bueno, quedamos en confirmarle una vez que tengamos el protocolo oficial. ¿Hay alguna reunión prevista a SECOED? Por ahora, hasta el lunes inclusive, de la semana que viene, no. Una vez que tengamos esas nuevas medidas, o mejor dicho, los protocolos ya vigentes, ahí sí haremos una reunión. Gracias. Gracias.